El valor. Ya se lo muerto, oíste, cabrón. ¡Ey! La ropa la tenía en la cancha, dormí en la plazoleta. Monté tres giles y me armé con una cegueta. Yo llegué a montar con Jens y con Jiren en el corona. Se vetean de policía como trescientas pistolas. Hoy tengo mujeres finas, también rabandolas. Mandido for life, más de dos nunca una sola. Mami tú no fuma ni enrola. Siéntate en el mueble, ponga el burro y sóbate la popola. Un huidero en la calle como que yo salí ahora. Los tigres me la dan aterrol y sin payola. Nunca me estoy en la venta con la gente que controla. Soy como un ojo en la empresa que nunca pasó de moda. Así muérico, Coca Cola y Coca Cola. Tengo el in en el vaso, estoy haciendo millón y no me muevo de pelazo. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Yo soy el que le da nota a los que muevo en la manteca. Milloneta, 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 milloneta. Yo soy el que le da nota a los que muevo en la manteca. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Yo soy el que le da nota a los que prende la clopeta. Él ofrece un caso y dice tres por la fuleta. Soy tanto chota en la calle que hay que trabajar con careta. Yo estaba en amanecido, buscándome a los míos. Entraron los encubiertos corriendo pa' el cabrón. Perdí en el valor. Lo muerto, oíte, cabrón. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Le doy nota a los asesinos y los que mueven la manteca. Todo enfrento a un caso como arrupo la clopeta. Entre tantos misioneros no nos dejo en la gaveta. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Yo soy el... Perdí en el valor. Lo muerto, oíte, cabrón. Yo soy el... Perdí en el valor. Le doy nota a los asesinos y los que mueven la manteca. Todo enfrento a un caso como arrupo la clopeta. Entre tantos misioneros no nos dejo en la gaveta. La ropa la tendí en la cancha, dormí en la plazoleta Monté tres giles y me armé con una cegueta No llegué a montar con Jens y con Jiren y con Rola Se vetean de policía como trescientas pistolas Hoy tengo mujeres finas, también rabandolas Bandidos for life, más de dos nunca una sola Mami, tú no fuma ni enrola Siéntate en el mueble, ponga el burro y sóbate la popola Un huidero en la calle como que yo salí ahora Los tigres me la dan a Terroli sin payola Nunca me estoy en la Benny, con la gente que controla Soy con uno Jordan 13 que nunca pasó de moda Pussy, mole y Coca-Cola, tengo el in en el vaso Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Y yo soy el que le da nota a los que prende las clopetas Ellos ofrecen un caso, hice tres por la fuleta Y tanto chota en la calle que hay que trabajar con caretas Yo estaba amanecido, buscándome a los míos Entraron los encubiertos corriendo para el caserío Yo eché un pique y de todos los paquetes escondidos Y la pistola, la clave corriendo en casa el pana mío Es feca, yo me gasto un millón en la jibeta No es feca, me gusta el natural y también hecha No es feca, que tú le hiciste el culo y la teta Pero ella está llamando, quiere que yo se lo muestra Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca Milloneta, 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 milloneta Tengo los cueros y muchas papeletas Milloneta, 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 milloneta Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca Cabra, tigre, abriendo los pariguayos Ando con un 30 y me hace un burdo y de metrallo Es mentira, Anuel, no es ti De cabra, cabra, de cabra, tigre No hay que decir, maná, tú sabes que lo que es verdad Que usted lo que está en el Me voy a hablar, el terror El movimiento paralelo